¡Hola, amigos! ¡Los tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Primer huevo! ¡Es el huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el zorro tubí! ¡Bien! Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Tengo una... ¡Sigamos! ¡Bien! 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 ¡Es el huevo rojo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Lurón Roco! Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll, mambo, break dance, la salsa y la rumba, bailan dos, dos, menos, rojo Lurón ¡Continuemos! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Tigrecito! El Tigrecito no sabe qué hacer, está perdido y no puede volver, si alguien lo ayuda la selva cruza ¡Es el Tigrecito! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!